Hola, vengo a firmar un acuerdo para que retiréis el blog. ¡Dome la gana! Pues ahora vamos a armar una guerra, vamos a armar aquí, vamos a liar la mundial y un chaval en Tatooine va a ser el más poderoso de la clase y se va a convertir en un árbitro. Hola, James Bond. Bienvenidos a un nuevo vídeo del Vivo del Cine. Sí, estamos a tope subiendo vídeos últimamente. No sé qué me pasa, pero estamos ahí dándole fuerte. Bueno, el otro día estaba revisando vídeos así por si tendría que cumplir algo de likes, y demás. Y estaba revisando los vídeos en YouTube y dije, ¡guau! Por eso me faltó por subir este. Sí, como ya habréis visto en el título, es el orden de las películas de Star Wars. Lo tendría que haber subido esa semana, pero... y lo tenía grabado y todo. Pero dije, si es que me quedan dos días para ver el ascenso de Skywalker, entonces a lo mejor me cambiaba todos los esquemas. O no, eso nunca se sabe. Entonces dije, voy a esperarme y lo hago estas navidades. Claro, llegaron navidades, llegaron los exámenes y no ha podido ser. Sí, sé que es un poco tarde, pero os lo debía también, la verdad. Así que bueno, espero que os quedéis hasta el final, que le deis un pedazo de like, que os suscribáis si no estáis suscritos. Esto es muy importante, suscribíos, ¿eh? Y abajo en la descripción, y abajo en la descripción, están los links a la cuenta de Twitter, a la cuenta de Instagram y a mi blog de WordPress. Que ahí también subo muchas cosas cuando no me da tiempo a grabar estos vídeos o subir algo al blog de WordPress. Y vuelvo a repetir que lo agradezco tanto, que es que somos ya casi... Pues estoy grabando el vídeo, pero igual cuando lo suba somos ya 160 seguidores en Instagram. Así que ya el número no lo digo. O igual subo menos, quién sabe. Pero bueno, lo importante es que seguimos creciendo poco a poco, que somos cada vez más Jamesons. Y... Que estoy muy agradecido, de verdad. Ahora sí que sí, ¡vamos con el vídeo! Este orden es mío, personal, subjetivo. Y por lo tanto, tú tendrás un orden de películas de Star Wars totalmente diferente. Como las opiniones son también diferentes, cada uno tiene una, ponlo abajo en los comentarios y podemos hablar extendidamente, un feedback entre nosotros, como he dicho ya otras miles de veces. La gente, siempre cuando hace una lista de películas, un orden o algo parecido, siempre va de la que menos me gusta a la que más. Pues leche, yo lo voy a hacer un poco diferente, me va a salir un poco de la norma. Porque la verdad no he visto ninguna lista, ni ningún vídeo así que lo haga. Así que voy a empezar yo, de la mejor película a la que me parece, a la peor. Quedamos hasta el final del vídeo y sabréis todo. En primer lugar, y como no puede ser menos, tengo que meter Star Wars, el episodio 3, La venganza de los... De sobras conocido, lo de los diálogos. ¿Por qué meto esta película? Si podéis decir, es que no has metido Star Wars, el imperio contraataca. Es que Star Wars, el retorno del Jedi es mejor. Me parece la mejor, porque es la que mejor muestra esa lucha interna que tiene Anakin por salvar a la mujer que ama y de Belegir. Yo lo he dicho, yo soy de los Jedi, me gustan los Jedi. Pero en ese momento se le fue, se le fue y echaron todo a perder. ¿Por qué? Porque no ayudaron a Anakin y estaban más centrados en, en vez de mantener a la Orden Jedi, el hecho de buscar al Lord Palpatine. O sea, al Lord Sith, perdón. Bueno, que era la Lord Palpatine, vaya. Pero que estaban más centrados en eso, en buscar al Sith. ¡Vayan los agotistas! Pero por norma general, esta peli a mí me gusta bastante. En segundo lugar, meto Star Wars, episodio 6, El retorno del Jedi. Es que no has metido Star Wars, el imperio contraataca. Aquí lo que me influye es el disfrute. Star Wars, el imperio contraataca puede ser la mejor película. Para mí está ahí, con Star Wars, la venganza de los Sith. Pero la cosa está en que yo la disfruto más. Vuelvo a ver esa lucha interna de Anakin, por el lado oscuro y el lado bueno de la fuerza. Luke intentando convencerle. Es decir, el retorno del Jedi. Ya lo entendéis, algunos, que a veces os cuesta. Aunque se la encarga un poquito la profecía con esta última. Se la han pasado un poco por... Se la han pasado por el arco del triunfo. Así que, para mí, esta me influye el disfrute. Ya que si, por ejemplo, a mí me dicen, vamos a ver Star Wars. Pues obviamente, la primera que elijo es Star Wars, la venganza de los Sith. Pero si me dicen la segunda, pues yo elijo esta. En tercer lugar, sí que meto Star Wars, episodio 5, el imperio contraataca. Como he dicho antes, como peli, si no es la mejor, es la segunda mejor. Pero me influye eso, el entretenerme. Ya que si me das a elegir para ver una de estas dos, yo me quedo con la anterior. Sin embargo, este largometraje tiene la frase más mítica de la historia del cine. Ahora, si no es la más mítica, está entre las tres primeras de las más míticas. No, yo soy tu padre. En cuarto lugar, meto Star Wars, episodio 1, la amenaza fantasma. Vosotros, imaginaos la situación, ¿eh? Está ellos, Lucas, tranquilamente, tomándose un café. Y está ahí tan tranquilamente y dice, bueno, voy a hacer esto. Y pone nada más empezar. Pero las primeras frases, ¿eh? Hola, vengo a firmar un acuerdo para que retiréis el bloqueo. No me va a ganar. Pues ahora vamos a armar una guerra, vamos a armar aquí, vamos a liar la mundial. Y un chaval en Tatooine va a ser el más poderoso de la clase y se va a convertir en un árbitro. ¿Vosotros imaginaos eso? La imaginación para hacer eso. Tanto a él como a Tolkien. Increíble. A mí si me das a elegir entre las dos sagas, como siempre he dicho, no me puedo quedar con ninguna. Tiene el hobby. Yo el hobby las cuento como parte del Señor de los Anillos, no sé vosotros. Para mí esta película tiene todo. Es decir, tiene luchas de sable y tiene luchas de la gala. La carrera de vainas me flipa. Es increíble. Entonces, para mí esta es una auténtica pasada. Pero las tres anteriores son mejores. Y claro, a esto hay que sumarle el hecho de la época que era. Que creo recordar que es de 1999 y hacer eso. Y hoy en día ves películas que no valen para nada. En quinto lugar meto Star Wars Episodio 2 El Ataque de los Clones. De las precuelas, es la más floja. Mucho politiqueo, mucho bla bla bla, mucho enamoramiento de Anakin y Padme. Y las luchas de sable duran 20 minutos de 2 horas y 20 que dura la película. Desde mi punto de vista, es la más flojita. Eso sí, la vi antes del ascenso de Skywalker y me gustó un poco más de lo que creía. Ya estamos llegando al final de las auténticas. De las buenas, de las mejores. De las que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero tienen potencial. Tienen sustancia, tienen algo. No como estas de ahora, que les faltan más. Esa es la palabra, les falta al movimiento. Y eso como fan de Star Wars, a mí me duele. En sexto y último lugar meto Star Wars La Guerra de las Galaxias, el episodio 4. Esta, la he visto, se puede contar con los dedos de una mano las veces que la he visto. Y sé que muchos me diréis, pero bueno, si es que es por los efectos, porque has nacido en otra época, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puedo comprar. No termina de engancharme esa película. O sea, yo la pongo y automáticamente me saca, me distrae. Me diréis, ¿eres un hater? No, George Lucas no confiaba ni en esta película. Darth Vader sale 12 minutos en pantalla. O sea, George Lucas se fue con otro director, no me acuerdo el nombre. Y no me lo voy a inventar, sinceramente, porque eso sería faltar a la verdad. Gracias. A partir de aquí, ya es cuesta abajo y sin frenos. O sea, en las anteriores, en mi guión que me hago, pues tenía así unas notas. Pero me parece un poco injusto ponerle una nota a unas películas tan... Y a partir de aquí, pues no le puse nota. Obviamente, si van apareciendo, de las que más me gusta, la que menos. En séptimo lugar meto Rock One Una Historia de Star Wars. De las que lleva el sello Disney, es de las que más me ha entretenido, más ha sabido llevar la historia. Pero hay una cantidad de errores bastante llamativos. Por ejemplo, nada más empezar, viene una nave imperial y le da tiempo a oír de sobra a toda la familia. Pero a Caecilius... Uy, perdón. Calen Erson, en esta película. Max Mikkelsen. Uno de los actores que yo considero infravalorados en esta industria del cine, decide enfrentarse al imperio. En vez de huir, como ya he dicho anteriormente. Uno de los tantos errores que hay en la película. Pero por lo menos, se puede ver. Han Solo Una Historia de Star Wars. El título ya lo dice. Es la historia de Han Solo, que más o menos es así entretenida. Te va llevando poco a poco. Dentro de lo que cabe es la más fresca. En el sentido de que no te es pesada. Es decir, te ayuda a mantener la visión en la tele. Pero flojea un poquito. Ahora, eso sí. El final. A mí el final me dejó loquísimo. Perdón por usar esta jerga, pero me dejó loquísimo. Porque claro, esta película viene antes de las que son la 4, la 5 y la 6. Pero vienen después de la 1, la 2 y la 3. Claro, sale Darth Maul. Claro, se lo sacaron de la manga. Ahora, no me han vuelto a explicar nada más. Pues vale, ahí se queda la cosa. En noveno lugar está Star Wars, el episodio 9. El ascenso de Skywalker. A ver, a esta peli le di un 6 cuando la vi. Pero la valoré dentro de esa nueva trilogía cargada de errores y hecha exclusivamente por Disney para vender. Sin embargo, no me decepcionó del todo. Ya que sí que es cierto que hay errores un tanto golgos. Pero por lo menos salí satisfecho del cine. No le pedía más la verdad viendo las dos anteriores. El tema de la fuerza de salvar vidas, la profecía al carajo y el momento. ¿Cuál es tu nombre? Y dice que es una Skywalker. Es que hay cosas que me enervan de la película. Hay cosas que me enervan. Pero bueno, se puede ver. Historia tiene ahí un poquito... Agujeros. Agujeros estos que puedes saltar del hiperespacio y todo lo que tú quieras. Tienen unos agujeros un poquito gordos ahí. En la película. Vamos llegando ya a las dos últimas. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. En cuanto diga esta, vais a saber cuál es la última. En décimo lugar meto Star Wars Los Últimos Jedi. Vamos a ir con pie de plomo. Porque estas películas son... Tela. Anteriores son frescas y las puede ver. O alguna que he dicho, como por ejemplo... Como he dicho Star Wars La Guerra de las Galaxias. Pero estas... Ojo, tienen tela. Es decir, a mí esta, la primera media hora, me encantó. O sea... Me encantó el tema de ese tira y afloja de Kylo Ren con Rey. La historia de cómo se pasó al lado oscuro. Vale. Me tenía ahí más o menos entretenido. El tema ese que le llamaba la oscuridad a Rey. Pero luego... Tírame algo. Dame un algo. Pónmela a mí en los labios. Dame una pequeña pista de que luego Palpatine puede ser algún familiar suyo. O Anakin puede ser familiar suyo. Que en verdad... Si Darth Sidious es el padre de Anakin. Vamos. Así lo confirmaron. Ella es familiar. Vale. Eso lo deduces tú. Pero... Tíramelo en la película. Vale. Eso lo deduces tú. Ya cuando sales de ver la película. Pero... Por lo menos tíramelo en el largometraje. Dame algo. No... Ahora Darth Sidious ahí resucitado en la última. Es que... No. No. No me hagas eso. Que os lo prometo. Desde que llevan el sello Disney... Hay algunas cosas que las hacen por vender. Que sí. Que está muy bien. Que es una empresa. Una industria. Todo lo que tú quieras. Si tienes que vender. Pero si algo funciona bien... Intenta mantenerlo. Nada más. Solo eso. En último lugar. Meto Star Wars. El episodio 7. El despertar de la fuerza. Vale. Aquí puedo hacer como la canción de Nats. Que se llama Palabras. Puedo definir la película. Sin utilizar verbos. Sin que se conecten. Simplemente con palabras. Lenta. Aburrida. Imitación de. Sin sentido. Intento de. Pero no lo consigo. Que sí. Que está entre las 10 películas más taquilleras de la historia. Pero vamos a ver. Cómo no lo va a estar. Es que. Lo extraño sería que no estuviese en el quinto lugar. Que es lo raro que no esté. O sea. Está Star Wars. Sin sacar una película. Desde 2005 hasta 2015. 2016. Leche. A la gente le va a gustar. La gente va a querer ir. La gente vamos a querer ir. Vamos a ir a verla. Pues normal que dé dinero. Pero. No. No funciona. No funcionó. Como he dicho. No me quiero repetir más. Lenta. Aburrida. Imitación de. Ya está. Es así. Simple. Eso sí. Yo te invito a ver. Star Wars. Todas las películas. Bueno. Genesis. Hasta aquí. Este vídeo. Espero que os haya gustado. Que lo reventéis a likes. Que os suscribáis. Si no estáis suscritos. Que abajo en la descripción. Están los links. A la cuenta de Instagram. De Twitter. De WordPress. Y. Obi-Wan. May the force be with you. Goodbye old friend. May the force be with you.